¿Es normal sentir miedo a enfermarse o morir, miedo a perder nuestros seres queridos, a perder nuestro empleo, separarnos de nuestros seres queridos o incluso acercarnos a los centros de salud por miedo a contraer la infección? Esas circunstancias muchas veces nos llevan a sentirnos estresados, preocupados, tristes, confundidos, enojados o asustados ante la crisis, pero no hay que dejarnos abrumar por ella. Mi nombre es Andrea Bruni y soy el asesor regional de salud mental de OPS para Sudamérica y te voy a presentar consejos prácticos para aliviar el estrés y cuidar tu bienestar emocional, incluso si debes estar en aislamiento o cuarentena por algún tiempo. 1. Mantén un estilo de vida saludable. Cuida la dieta, mantén patrones de sueños regulares y realiza ejercicio físico. Puedes practicar ejercicios de relajación, como respiración o meditación para mejorar tu bienestar y encontrar la calma. Leer libros y revistas te ayudará a mantenerte distraído. 2. Evitar fumar, beber alcohol o consumir drogas. Estas no te ayudarán a reducir el estrés. Si te sientes abrumado, habla con un trabajador de salud o consejero. Busca y ten a mano la información sobre dónde puedes sacudir y pedir ayuda en tu comunidad si es necesario. 3. Mantén la comunicación con tus seres queridos en casa, por teléfono, correo electrónico o videollamada. Cuando sientas mucho estrés y preocupación, hablar con personas de confianza puede ayudar. Contacta a tus familiares y amigos. 4. Infórmate por fuentes confiables. Esto te ayudará a medir el riesgo y tomar precauciones razonables. Evita prestar atención a los rumores infundados e informaciones de fuentes no comprobadas. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud local y para tener más información fiable puedes buscar en la página web de la OPS y la OMS. 5. Limita el tiempo que tú y tu familia pasan viendo o escuchando noticias que consideren perturbadoras para reducir la preocupación. Para más información consulta la página web de la Organización Panamericana de la Salud www.pajo.org.